Llaman a Alfonso Romo un cacique del agua en el paraíso maya. El actual jefe de la oficina de la presidencia de México fundó la empresa Enerol en 2007, un megaproyecto que en los últimos 10 años obtuvo concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la península de Yucatán. Alfonso Romo Garza, actual jefe de la oficina de la presidencia de México, fundó la empresa Enerol en 2007 y en los últimos 10 años obtuvo concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la península de Yucatán. Esta compañía biotecnológica se sirve del acuífero con la reserva más importante del país, pero cuya disponibilidad media anual ha bajado un 43%. Durante su expansión ha afectado la vegetación y fauna sin que se conozca cómo cumple las medidas de mitigación ambiental. Además fue investigada por destruir sin autorización un cenote que son cuerpos de agua sagrados para la cultura maya. La investigación del caso se saldó con una multa y sin que se remitiera el expediente para una averiguación penal. Romo, quien fue uno de los empresarios más conocidos de México, dejó Enerol antes de integrar el equipo de Andrés Manuel López Obrador a finales de 2018, pero la propiedad de la compañía sigue estando en manos de su familia. Un daño ambiental en la península de Yucatán llevó a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Profepa, a investigar en abril de 2018 un megaproyecto de biotecnología fundado por Alfonso Romo Garza, actual jefe de gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los inspectores encontraron un cenote de 5.500 metros cuadrados que fue tapado con tierra, rocas y despalme y convertido en solo fango. Pese a esos hallazgos, la Profepa no remitió el caso al Ministerio Público para que investigara si los hechos habían configurado un delito ambiental. Los responsables de los hechos se llama Enerol, una empresa asentada sobre la reserva de agua dulce más importante del país. Fue fundada en 2007 y una década después, mediante un esquema de acumulación de territorio con el que reunió casi 15.000 hectáreas, se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola de la península de Yucatán y la tercera en todo el país. Si bien Alfonso Romo dejó Enerol antes de integrarse al equipo de López Obrador y todos los daños ambientales, de que se le imputan fueron en administraciones anteriores, el presidente tiene una papa caliente en sus manos. O investiga y sanciona a su jefe de gabinete, o no sé qué pueda pasar. Pues bien amigos, hasta aquí la nota. Si fue de tu agrado suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y nos vemos más adelante. Gracias. 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 Gracias.